Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te llamada Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Oh, 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 oh Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Yo nunca pensé Que volviera tanto Oh, 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 oh Ya no llores por mí Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar Llego de lujo, donde existe paz, donde no hay paz, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí, en cada nivel Quiero que seas feliz, que te vayas, igualmente voy a partir Espero verte aquí Yo te extrañaré, tenlo por seguro Familia mía, cuánto te amo Quiero que escuches, todas las cosas, que te diré Como quisieras, que me entendieras Cuando te hablo, del plan divino, de mi señor Sé cuánto sufres, pero no quieres Dejar todo esto, que te hace daño, por tu creador Familia mía Y si supieras, cuánto clamo por sus vidas Como quisieras, que abrieras ese corazón Y recibieras, familia mía Aquece o Cristo ¡Familia mía! ¡Cuánto te amo! Quiero que escuches todas las cosas que te diré Como quisiera que me entendieras Cuando te hablo del plan divino de mi Señor Sé cuánto sufres Pero no quieres